Música Que tal youtuberos, soy Volteire Y estoy aquí con un nuevo video De la parte numero 9 de Dom Bueno aquí Voy a utilizar la escopeta Bueno ahí adentro hay unos bichos Las bolas de carne Música Música Así que la verdad ya hacía mucho tiempo que no hacía un video de Dom He estado pues ahora si que haciendo tutoriales pero Como que si dejé arrumbado acá lo que es Dom Ah perdón pero bueno Tenía que toser Hasta si viene el cerdo le tengo una sorpresa Bueno no se si vieron el anterior video pero acabo de conseguir la sierra La conseguí Y Y pues la verdad ahorita si esta siendo útil ahorita que no tengo tanta munición como antes Opa Ahorita no se porque me quedé sin nada Bueno así vemos como esto como que se agita Ahorita vemos como estos dos monstruos andan peleando Y ahorita es que la verdad es que ya no tengo prácticamente nada de vida Opa Bueno después de haberme echado todos estos monstruos A ver Voy a explorar porque no se la verdad para donde sea Y ahorita bueno mi mouse ya lo tengo que renovar No hace falta decirlo Como ven luego de repente disparo sin querer Entonces eso es bueno Eso es bueno ya Bueno aquí esta la vida lo que estaba buscando ya tengo 24 Bueno desgraciadamente pues ahora si que tengo muy poco Nada mas debí entrar por eso Bueno aquí hay mas munición Bueno ese traje lo vamos a dejar ahí Para cuando ya vayamos necesitando Bueno sabemos que para allá Tenemos que darnos toda la vuelta Bueno Me imagino que estas cosas son como que barriles Aunque aquí hay dos entradas Bueno por acá sabemos que es para con el traje Ese ojo la verdad no recuerdo para que es Bueno saben que yo una vez vamos por el traje Vamos a hacerlo así rapidito Y la verdad y no obstante no se si ya les comenté Tal vez si tal vez no Que estoy probando otro Otro programa para grabar Por lo que pues se me ha estado Oyendo se me va a ir la voz muy baja Y bueno cuando lo edite ustedes me van a ir a la perfección Pero bueno ahorita yo pues en realidad si me va a ir la voz muy pero muy bajita Bueno aquí ya acabamos de matar esos dos bichos Me voy para acá la verdad ahorita que si que en serio no se para donde rayos me ando yendo Nomás solo se que ando aquí disparando Que la pantalla la veo verde Que malo que aquí no hay un rifle de francotirador o algo por el estilo Bueno creo que ya me entendieron A ver por ahí no hay algo Me imagino que en algún lugar de aquí habrá algún interruptor O algo que nos permita accionar una especie de puente Bueno ahorita Corrimos derecho de allá Entramos por aquí A ver voy a ver si aquí hay un secreto o algo Bueno creo que no Y a ver vamos para acá Porque ahorita como no tengo ningún Estraje que me proteja Bueno voy a tomar vida ahorita que Que aquí está abundando Pues la verdad es que si muy poquito Pero Bueno creo que le debería ahorita bajar volumen Ya que si se está viendo pues considerablemente Bueno aquí hay un puerco A ver no que me ibas a atacar Tomala desgraciado Bueno finalmente aquí hay un botiquín Bueno si recuerdan que nos fuimos Que por allá había como que un río de lava No de ácido Creo que nos trae No si de lava o sangre Creo que nos trae aquí Porque se ve como que es una rampita Bueno ahorita vamos a ir para el otro lado A ver este es al que me refería Que es como una trampita Nomás que no sé si el personaje lo puede asaltar Y por eso es que no me voy a arriesgar Bueno ahorita acá me voy a tener que ir corriendo Bueno pues si me fui corriendo Voy a agarrar este ojo Ah ya 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 me vuelve invisible No sé si ya lo había usado Usar la escopeta Bueno creo que esta es la puerta azul A la cabeza es hacia donde yo disparo Pero una vez que ya te disparan Ya se dan cuenta Esto ya nada más es como un camuflaje Valga la redundancia Redundancia como sea que se pronuncie Bueno ahorita estoy acá Ah bueno Ah bueno yo quiero esto aquí Opa Bueno aquí va ya el lugar para Poner todo esto Bueno ya aquí hay otro Un misil Bueno creo que todos ya sabemos por donde acabamos de llegar Prácticamente nos volvimos a dar la vuelta Por allá y bueno ya 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 conocen ya la historia Muérete Bueno ya acabo de agarrar un poco de munición Y ahorita ya vienen los bichos Puerco de mierda Bueno listo A ver Voy a agarrar aquí todo rápido A ver no voy a agarrar ese ojo por si las moscas En caso de que Nada más que me voy a poner la sierra Porque Si no Fácilmente me van a detectar Bueno no quiero ir para allá No me quiero ahí Bueno que me descubran Yo nada más voy a ir así corriendo Y bueno no sé dónde estoy A ver Vengo por acá Ah ya encontré la salida Y listo Bueno creo que Verdaderamente yo perdí mucho la práctica Porque Bueno pues A ver cuánto tiempo me tardé Bueno ahí dice que el tiempo total del juego es de Una hora y media Y que me tardé en este nivel Nueve con doce minutos Pero probablemente fue más Y bueno Bueno ya en el siguiente video Pues les seguiré comentando Sobre el programa Al cual estoy Pues probando Ok Bueno Hasta la próxima